Así quedó esta camioneta tras que al bajar una pendiente bastante sinuosa sufriera desperfecto mecánico en los frenos y diera alrededor de dos vueltas hasta ir a parar sembrada en un barranco, resultando como producto del accidente 12 personas lesionadas, todas pertenecientes a una iglesia evangélica en Estelí. Las víctimas primeramente fueron trasladadas en una camioneta particular hacia el hospital San Juan de Dios de Estelí, pero en el camino las encontró una ambulancia de la Cruz Roja de la localidad que se dirigía hacia el lugar de los hechos. Tenemos a Doña Felicita Calderón Rivera, de 62 años de edad, ella reside en el barrio Aristegua de Navidad con un trauma craneal, más posibles fracturas en la clavícula, más un politramatismo. Tenemos a Yanet Tinoco López, del barrio Santo Domingo, con 38 años de edad, con un trauma de tórax, más politramatismo. A Eilin Díaz Tinoco, del Vía Esperanza, de 15 años de edad, con politramatismo. Tenemos a María Palacio Picado, del barrio José Benito Escobar, 83 años, con politramatismo. A Bernarda Leiva Castillo, 40 años de edad, del barrio Santo Domingo, herida en el parietal derecho, más politramatismo. Tenemos a Julia Zapata Palacio, del barrio José Benito Escobar, 49 años de edad, con politramatismo. Tenemos a Telma Rosa Gutiérrez Pérez, del barrio Aristegua de Navidad, de 67 años de edad, con politramatismo, más un shock nervioso. Tenemos a Mayra Decenia López, del barrio Santo Domingo, 28 años de edad, con politramatismo. A Gixel Yanet Martínez Tinoco, del barrio Santo Domingo, ya tiene 10 años de edad, con politramatismo. A Julissa Estefani Zapata Palacio, 17 años de edad, del barrio José Benito Escobar, ella lo que te presenta exactamente es un shock psicosemántico, exactamente lo que es una alteración en los nervios. Ricardo Antonio Dávila, del barrio Santo Domingo, de 15 años de edad, presentaba herida en el occipital derecho, más quemadura por fricción. Efraín Antonio López, del barrio José Benito Escobar, de 15 años de edad, con politramatismo, más quemadura por fricción. Y el conductor de la camioneta, que es don Henry Osorio Monzón, del barrio Primero de Mayo, 42 años de edad, presentaba hematomas en la parte frontal, más politramatismo. El vuelco de la camioneta tuvo lugar en la comunidad de La Naranjita, ubicada a unos 4 kilómetros, sobre la carretera que conduce de la Ucaxe hacia la zona protegida de Miraflor, al noreste de Estelí. Con imágenes de Jairo Leiva, Juan Francisco Dávila, Todo Noticias.